Grupo Contrapunto es una empresa responsable que le brinda a las nuevas generaciones la oportunidad de abrir sus alas y emprendan el vuelo. Creemos en la creatividad, el coraje y las ganas de nuestros jóvenes de salir adelante, que toman el toro con los cuernos en cada oportunidad que se les presenta. Ser joven es crear, desafiar y soñar. Ser joven es una gran oportunidad y más ahora con la tecnología. Para mí la juventud significa aprender, disfrutar y descubrir nuevas cosas. Tener juventud es llevar pasión en lo que haces día con día. Los jóvenes estamos viviendo en el nuevo mundo. ¡Corte! Ser joven es como estar en una montaña hermosa de emociones. Ser joven es el puente que te lleva de ser un niño a ser un adulto. Pese a la pandemia, no se rinden y enfrentan nuevos retos. Nuestros jóvenes, dispuestos a cooperar siempre con la sociedad, aportando información de manera ética y profesional. ¿Juntos no más fuentes? ¡Todos somos sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.